Alimentemos a nuestras buenas bacterias. ¿Con qué vamos a partir? ¿Tú sabes qué? Vamos a hacer un zumito que es un zumo de mango chai. ¿Ya? Que está en base a mango. Con todos los nutrientes que tiene el mango. Tenemos una receta. Sí, pues tenemos receta. Aquí está la receta para este jugo entonces, para que usted tome nota. Zumo mango chai. Para la hinchazón y el tránsito lento necesitamos mango, leche de coco, cardamomo en polvo, canela en ramitas, menta y miel. Doctor, una pregunta. ¿Con este jugo supone que nosotros nos vamos a deshinchar o vamos a preparar las bacterias para que estén mejor? Qué buena pregunta. ¿O nos vamos a ir al baño? Muy buena pregunta, porque lamentablemente, y esto lo digo lamentablemente porque lo que se pregona actualmente dentro de la ciencia más antigua, es que yo tengo que evitar estos tipos de alimentos para tener menos síntomas. Mira qué paradójico. Porque efectivamente se llama la dieta FODMAP. En el fondo evitar los alimentos fermentables que van a llegar a nuestro intestino grueso. Porque con eso, efectivamente, al no fermentar, no tengo tantos síntomas. ¿Pero qué estoy haciendo? Un flaco favor. Porque estoy debilitando aún más mi microbioma. Entonces, lo que hace un jugo es efectivamente generar un poco de fermentación, que es necesaria porque eso lo está nutriendo a nuestras bacterias. ¿Me sigue? Sí. En cambio, si yo dejo de lado esta alimentación, puede ser que en ese momento no tenga tantos síntomas. Es por eso que esto tiene que ser en forma progresiva. Ir ingresando alimentos ricos en oligosacarios. Y mira qué importante, Donca, porque la leche materna, que es el alimento por excelencia, tiene principalmente lactosa y grasa. Y el tercer componente más abundante de la leche materna son oligosacarios de la leche humana, que se llama. Y fíjate, interesante, la madre gasta una cantidad de energía en el día para producir leche. Sin embargo, ese oligosacario de leche humana no se absorbe. Va directamente al colon donde habitan las bacterias. ¿Por qué? Porque sabe la naturaleza que tengo que alimentar a mis socios. Y estamos hablando del tercer elemento más importante de la leche materna. Entonces, lo que viene ahora es evitar esa dieta FODMAP. Porque la dieta FODMAP que trata de sacar esos alimentos que fermentan son muy necesarias. Y efectivamente, en este tránsito va a haber distensión. Van a haber meteorismo. Ya, pero ¿cuánto va a durar? Mucho menos que cuando estoy con un ataque de meteorismo y distensión máxima. No, me refiero que si yo parto esto va a durar por lo menos unos dos meses en progresión lenta hasta que yo voy reponiendo este microbioma. O sea, es que claro, uno en este tiempo uno dice, me tomo algo, quiero ya. Y no, esto hay que invertir, hay que hacer un trabajo y de ahí a dos o tres meses uno va a estar bien. Vamos a empezar a entender que estas mascotas que tenemos, ¿cierto? Decirle a los niños así, hay que cuidarla. Entonces, den cambio de miel. Es una mentalidad, ¿no? Completo. Entonces, lo que tiene acá es leche de coco. Leche de coco. Y mango. Mango, una cucharadita de miel y un palito de canela. ¿Por qué canela? Permiso. La canela, el ácido simogénico y otros nutrientes permiten que la digestión sea mucho mejor. ¿En serio? Sí, pues. Y unas hojitas de menta también. Nunca he tomado leche de coco. Pueden tomarla. No para cocinar, no más la había ocupado. Se puede también, pero en los zumos queda bastante buena. Igual es bien dulce, ¿no? Pero rica, oye. Pero, recuerden que los carbohidratos que tienen son carbohidratos bastante buenos. ¿Sí? Sí. Un poquito de miel y vamos a procesarlo ahora. Me tinca que este jugo es muy rico, además. Uy, sí, tiene buena pinta, ¿no? Está medio abiertito y vamos a ver si sale por ahí. Guácatela. Oye, yo también había escuchado que en tanto antibiótico que tomamos, que hace que matemos todas nuestras bacterias. Claro, uno dice la limpieza, el tener todos infectados, más los antibióticos. ¿Qué pasa con nuestras bacterias y nuestra forma de enfrentarnos al mundo en el día a día? Entonces, perdemos esas habilidades, me dijo una vez un doctor. Súper importante, lamentablemente, como te hablaba recién. Salud. Salud. Martín. Lamentablemente, como te contaba, como que yo... Qué rico. Está más o menos, ¿o no? Está súper rico. O sea, yo... Yo siempre te doy así a probar. Dale, prueba. Eric, ven. Eric, ven. Este es de los buenos. Alimenta tus bacterias una vez más. Está rico, ¿verdad? Aquí siento. Eric, ¿quieres probar? Ah, bueno, me dieron ganas de probarlo. Está muy bueno. No, no, no.